Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo ver las hitboxes de los jugadores en Minecraft Bedrock Y es que esto es una feature que pues está en Minecraft Java, pero en Minecraft Bedrock pues desgraciadamente no existe, ¿vale? Entonces esto es básicamente un resource pack que nos permite ver pues eso, las hitboxes Y básicamente esto nos va a facilitar a la hora de saber pues qué zona del cuerpo podemos golpear, ¿vale? O hasta a qué zona está mirando el jugador, ¿de acuerdo? Así que nada, en la descripción tendréis este pack que básicamente se llama No Color Y bueno, se llama Hitboxes, ¿vale? Así que bueno, hay distintos tipos de hitboxes como el Rainbow Color, el Hitbox, ¿vale? Así más opaco, el que no tiene la posición Y básicamente lo que vamos a estar haciendo va a ser bajar por predeterminado, vamos a estar teniendo el X-Ray, ¿vale? Lo digo por si acabáis de notar que he travesado bloques, simplemente quitaros el X-Ray y poneros otra versión y ya está, ¿vale? Entonces básicamente vamos a acceder en el apartado de descargas, vamos a pulsar el botón azul y vamos a estar obteniendo el MC-Pack Y una vez hayamos hecho eso, lo que vamos a hacer va a ser abrir ese componente y nos vamos a ir a Settings Y nos vamos a ir al apartado de Resource Packs Le vamos a dar a Hitbox Visualizer y vamos a darle a activar Y aquí tenéis la ruedita, como veis, ¿vale? Con No Color, No Head Position, X-Ray y bla 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 ¿Vale? Así que nada, simplemente así es como podríamos hacerlo Y aquí tenéis la ruedita, ¿vale? Así que nada, simplemente así es como podríamos hacerlo Gracias.